Hola a todos, soy Isa, aquí estoy de nuevo con el juego de The Witcher, la edición Enhanced y después de haber hecho un fiestuki con Sunny, el amigo enano que no recuerdo cómo se llamaba y el otro colega que tampoco recuerdo cómo se llamaba, pues vamos a continuar con la historia se nos ha desbloqueado una misión secundaria que se trata en comprarle, o sea, en llevarle a Sunny unas rosas pues para agradecerle la fiesta, la cosa es que las rosas tienen que ser rojas para que a ella le gusten porque ella considera que el color rojo es el del amor, así que vamos a buscar y a rosas para las damas pues vamos a comprarle rosas rojas margaritas, no esto no son rosas, rosas rojas ok y ahora pues para dormir yo no sé si puedo dormir aquí en casa de Sunny a ver, yo no quiero subir, quiero dormir en fin, pues nada, voy a tener que ir a la fogata y volver para esperar a que se haga de noche y que Sunny esté en casa vamos a ver si si como dicen es de bien nacido ser agradecido y después de darle unas rosas rojas a Sunny pues digamos que lo agradecemos mutuamente entre ambos, ¿no? la situación, vamos para allá madre mía, este juego que vas de un lado a otro como un recadero, es terrible, en fin ahora la maldita fogata y después de darle las rosas si no se me desbloquean más misiones secundarias relacionadas con esta pues iremos a por el Karnstein que en principio es el malo maloso que andamos buscando, el culpable de los asesinatos y de haber montado todo el revuelo que ya sinceramente hace tanto tiempo que empecé a jugar este juego que no sé de qué más hay que culparle pero bueno vamos a lo importante a ver si nos cepillamos a la pelirroja ¡vamos! ¡corre Geralt, corre! ¡por la gloria de tu madre! vamos, no estás impaciente yo lo estoy ahora paso vamos, vamos ahí, ahí está ahí está la casa Shani vamos al lío calla vieja calla calla que sí que subo que sí no puedo esperar qué puta emoción Shani te traigo rosas calla, calla toma toma te estás sonrojando nena me regalan pocas flores no te faltarán los admiradores bien este tipo raro se dedica a ahuyentar a todo el mundo si necesitas ayuda no me acompañó unas cuantas veces pero descubrí que llevaba una doble vida ¿a qué te refieres? Zaller no creo que lo conozcas una noche estábamos dando un paseo por el dique cuando vi que nos seguían dos hombres con chaquetones grises sobre armaduras de las fuerzas especiales se supone que los chaquetones los camuflan pero en la universidad aprendí a reconocer a los de su calaña pensé que nos iban a detener pero Zaller me dijo que no me preocupase tuvimos que separarnos porque yo entraba a trabajar estaba a punto de decirle lo que opinaba cuando vi que le estaban haciendo señas ¿llevaban insignias de salamandras? espera sentía curiosidad así que le dije que me había destrozado y fingí que me desmayaba Zaller les dijo espero que sea importante uno de ellos respondió pero jefe, si éramos prácticamente invisibles y Zaller le respondió haré que vuestras pelotas se vuelvan invisibles cuando os las empotre de una patada no pude evitarlo y solté una carcajada ¿cómo acabó todo? me acompañaron a casa oí que el invisible decía que la operación contra la salamandra había fallado ¿quiénes eran? la policía secreta de Foltest cuando nos conocimos en Oxenford te ayudé a eludir a unos agentes redanianos los temerios son igual de malos hablando de Oxenford ¿qué interrumpió Jaskier? creía que no me lo preguntarías bueno, bueno, bueno a esto quería yo llegar pero ¿por qué aparece la puta vieja? ¡qué manera de cortar el rollo en la escena! ¡ay! ¡qué modosos son los romances en este juego! ¡qué modosos son ¡qué modosos son ¡qué modosos son los romances en este juego! ¡qué modosos son